Hola que tal, sean bienvenidos aquí a Diario de los Autos y el día de hoy te voy a platicar de la GLA 2020 La camioneta comienza en $584,000 pesos Este es hoy en día el modelo más económico de Mercedes-Benz Pero, es económico, pero si tiene un buen nivel de equipamiento Te voy a contar Trae faros frontales LED Trae el asistente de frenado activo Que te avisa la diferencia del vehículo de delante tuyo Y tú te manda un aviso por si el otro llegara a frenar O si fuera el más lento que tú Para que estés preparado Y esto inclusive acerca las pastillas de freno Tiene 7 bolsas de aire, control de estabilidad, control de tracción Porque esto es lo que hay que resaltar de este vehículo No que es el más económico Sino que este vehículo, aunque es el de la entrada de la gama en GLA Trae todos los sistemas de seguridad Mientras que hay marcas que pueden economizar Es cierto, es que solo el de hasta arriba tiene los mejores sistemas de seguridad No, aquí desde el base hasta la 250 Tienes todos los sistemas de seguridad Vamos a ver la cajuela Por ejemplo, la cajuela en este caso No tiene el sistema de apertura manual Vamos a verla por dentro Una de las cosas Que son geniales de GLA Y que ha hecho que se venda muy bien en este mercado aquí en México Y yo creo que hasta inclusive en Latinoamérica Es la altura Y la sencillez del manejo Y a la cual me refiero a la sencillez No es como que le falten cosas O sea, básica No Sino que no tienes ese manejo parecido a una camioneta No sientes tanto como transfiere el peso cuando agarras una curva Tienes un buen motor Es 1.6 litros turbo De 156 caballos Tienes una pantalla central En la cual tienes la conectividad para Apple CarPlay y Android Auto Y también tiene modos de manejo Este vehículo se ha vendido bastante Porque muchos quieren un vehículo premium Y a lo mejor no quieren invertir tanto O por un tema corporativo No pueden invertir tanto también Pues esta es una muy buena opción Porque ofrece lo mismo que tienen otras marcas comerciales Pero obviamente con la seguridad Mercedes-Benz Con la garantía Mercedes-Benz Y con 3 años de servicios incluidos Y además tenemos buenos planes Buenas promociones En este auto Si estás buscando Comenzar en la marca Comprar tu primer Mercedes-Benz Esta puede ser una opción Comprarte Un GLA-200 Pues bueno Para esta y más reseñas Nos puedes seguir aquí en Diario de los Autos Abajo vas a encontrar los datos Para que nos escribas Si quieres que te utilicemos uno de estos autos O si quieres uno de estos autos Muchísimas gracias Yo soy José Castillo Y de parte de la gente de Diario de los Autos Muchísimas gracias No olvides darnos like Compartir O dejarnos un comentario Hasta luego